Música Bueno, muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes de nuevo a todas las personas que se incorporan con nosotros en este programa especial del Foro de los Recursos Humanos, no es lunes, en Capital Radio es miércoles, estamos en directo para todos los que nos escuchan desde el Club Financiero Génova, en pleno corazón de Madrid, para todas las personas que están escuchándonos en cualquier otra ciudad de España o fuera de España, a través de Capital Radio, presentamos en este programa especial, pues yo diría con un tono original, en la línea que viene haciendo el Foro en los últimos 11 años, hacemos una presentación de un libro, hacemos un programa de radio en directo, el primer libro de la colección, Rache, Foro Recursos Humanos, escrito por un gran profesional de los recursos humanos, como es Antonio Peñalber, socio de People Fair Consulting, y que ha reunido, pues yo diría que después de leerlo, y lo tengo ya aquí físicamente, el original, las opiniones y las voces de 20 primeros espadas de los recursos humanos de nuestro país, muchos de ellos nos acompañan hoy aquí, nos acompañarán también a lo largo y ancho de todo este programa, Personas y Negocio, la visión de los directores de recursos humanos, y la radio, como siempre, la radio de los recursos humanos, la radio de las personas, de las empresas, saben los que nos conocen que tenemos vocación también de acudir a las organizaciones, a las empresas, y doy las gracias también al Club Financiero Génova. Bueno, el objetivo es muy claro y muy firme, como siempre, la editorial lo que trata es de proponer contenidos que tengan alta relevancia dentro de los huecos que creemos que existen en la empresa, y para la empresa, evidentemente, hacen falta personas, de ahí Personas y Negocio, pues la unión perfecta resultaba con el Foro de Recursos Humanos, y de ahí surge esta idea, esta propuesta y esta realidad, que ya lo es con el primer libro que tenemos en las manos. Y en primer lugar, agradecer al Foro de los Recursos Humanos y a la editorial Rache, pues oye, que hayan confiado en mí en poder hacer este trabajo, del que realmente estoy muy satisfecho, muy orgulloso, ha sido un trabajo intenso, y por ello también quiero agradecer a todos aquellos profesionales de Recursos Humanos, directores y directoras de Recursos Humanos de magníficas organizaciones, todos ellos con un gran transrécord, pues que han querido participar y dar su voz dentro de este proyecto, y que es, precisamente, bajo mi punto de vista, la garantía de que va a ser un éxito, porque, en el fondo, estamos hablando de un informe de la realidad actual de la situación de Recursos Humanos, pues en base a una muestra muy representativa de este elenco de profesionales que han participado. Yo creo que si hay algo que va absolutamente unido, es negocio y personas, y hoy en día, en la sociedad del conocimiento, en la sociedad de información, si hay algo que, como digo, está totalmente unido y nadie puede entender que funcione de otra forma, es negocio y personas. El activo principal de cualquier compañía, lo sabemos todos, son las personas, y en un momento donde retener el talento quizá es lo más difícil, y donde para la precrisis, crisis y poscrisis, la herramienta mejor que tenemos para combatir es el talento, bueno, pues yo creo que tener en cuenta todo este aspecto es absolutamente fundamental. Provocó en mí una reflexión, cuál era el papel que estábamos desarrollando en los últimos años, sobre todo en un periodo de profunda crisis. Es un poco transgresor mi aportación, porque soy bastante crítico con la propia función, por muchos motivos, por la endogamia, por la retroalimentación continua. No me gusta asistir a las reuniones de recursos humanos porque solamente se habla de recursos humanos, y eso creo que no es bueno para la función, y es una de las primeras conclusiones. ¿Algo que no le puede faltar a un director de recursos humanos en este año 2015? Bueno, yo creo que en el 2015 y en el 2010, en el 2004 y en el 2020, que es una cierta sensibilidad hacia el mundo de las personas, que le guste trabajar en, pero ya no diría yo en la gestión de recursos humanos, ciertas cualidades de antropología, ciertas cualidades de sociología, ciertas cualidades de comportamiento humano, conocimientos, más allá de las técnicas, que yo creo que es lo que nos sobran, las técnicas. Y lo que nos falta es una visión del mundo de las personas dentro de las organizaciones empresariales, que es un mundo muy darwinista. O sea, unir ambas cosas, una trinchera muy competitiva, muy agresiva, porque todos los días en el mundo aparecen y se crean nuevas empresas, con una combinación de ciertas cualidades personales, es lo que yo creo que debe tener siempre una persona de negocio que se dedica al mundo de las personas. Querida Lancha. Yo creo que todo lo que hacemos en recursos humanos tiene que estar muy enfocado a lo que necesita negocio, si no es que no tendría sentido nuestro trabajo. Y yo creo que en los últimos años esto se ha visto de una manera más evidente, porque antes hacíamos políticas, que vivíamos en un mundo, en un entorno, donde estaba todo muy bien y donde estábamos en la mudancia, y entonces contratábamos mucha gente, formábamos, premiábamos, reconocíamos, y cuando empezó la crisis tuvimos que empezar a ser un poco más creativos, pues evidentemente tuvimos que pegarnos a negocio y ver lo que era realmente necesario para negocio, y sin abandonar, por supuesto, los temas básicos como pueden ser seleccionar a los perfiles adecuados y tener el mejor talento y, por supuesto, la formación. Tiene algo de intangible también, que puede ser frustrante a veces, y puede hacerte dudar de cuál es tu papel dentro de la organización, pero que tienes que asumir. O sea, probablemente yo tengo muchos ejemplos de que lo que hoy se hace en una dirección de recursos humanos normalmente se nota dentro de cuatro, cinco o seis años. Es fundamental que el director de recursos humanos viva el negocio, no tiene que ser el gestor del negocio, porque a esos están sus colegas, pero tiene que saber que trabaja básicamente para ayudar a que ese negocio funcione. Y yo me acuerdo, yo monté aquí la compañía Jigüez en España, y estuve en Illinois, y me acuerdo que el presidente dijo que su trabajo más importante era asegurar que en la empresa no entraba más que la gente que tenía que entrar. Lo más importante es que sepamos adelantarnos un poco a las necesidades del negocio, sabiendo cuál es el tipo de persona que necesito, y contratar gente, pues básicamente gente que tenga inteligencia, capacidad, ganas de trabajar, ¿verdad?, y que sea agradable con el resto. Entonces yo creo que con eso se gana casi el 50%. Y luego, tener paciencia, saber escuchar, y sobre todo una gran dosis de sentido común, ¿verdad?, para conocer cuáles son las necesidades y dar soluciones prácticas y aplicables. Y luego después, pues un poquito de suerte. Agradecer también la contribución de todos los directores de recursos humanos que han participado en el libro, porque seguro que sus aportaciones ayudarán a todos. Porque es importante, no sé quién lo dijo, pero es importante aprender de los errores de uno, pero mucho más sano aprender de los errores de los demás. Así que yo creo que nos podrán evitar algún disgusto seguramente con sus aportaciones. Nosotros somos una compañía especializada en utilizar las nuevas tecnologías para los recursos humanos, la formación y la comunicación, y eso es nuestro afán, acompañar a los directores de recursos humanos a utilizar las nuevas tecnologías y implantar junto con ellos el cambio en las organizaciones. Mi visión es que el gran reto ahora de recursos humanos, aparte de la tecnología que se está hablando mucho, y hemos hablado mucho en los programas de Big Data y estas cosas, me parece que hay un reto que es nuevo y que no se ha dado en otras situaciones, y es el cruce de generaciones tan distintas y con cambios tan drásticos y tan grandes que ahora mismo los directores de recursos humanos y todos los que estamos en las organizaciones tenemos que gestionar, y ahí sí que hay que ser creativos, tener paciencia, ser optimistas y visión de futuro. Sin duda yo siempre he dicho que para que recursos humanos ayuda a negocio lo que tiene que hacer es poner el foco en las personas. Si hacemos que las personas que estén en nuestras organizaciones estén felices, estén contentas, buscamos el mejor talento y lo desarrollamos bien, seguramente la organización será más productiva y ayudará muchísimo a crecer el negocio. Teniendo la innovación como motor principal para encontrar nuevos métodos de encontrar ese talento y de ofrecerlo a nuestros clientes. Muchas gracias por estar con nosotros. David Vivan, por... ...cuál es la función de recursos humanos que aportamos, pues es fundamental en estos momentos, ¿no? En estos momentos de cambio, en estos momentos tan apasionantes de negocio, aunque han sido difíciles y todavía lo son, pero donde hay mucho que hacer. Y muchísimas mujeres directoras de recursos humanos, cada vez más, ¿eh? Y cada vez más. Y cada vez más no solo en recursos humanos, que yo creo que esa es una buena señal, cada vez más en los comités de dirección, consejos de administración, y yo creo que cada vez más mujeres, cada vez más diversidad también, no solo de género. Yo lo que quería decir en cuanto a negocio, que también se lo decía Antonio en el libro, que a veces nos estamos pasando por ser un poco críticos y poner la nota discrepante. A veces queremos estar tan metidos en negocio que hemos perdido nuestra esencia y creo que debemos ser unos fieles defensores del criterio de recursos humanos y del sentido común, como os decía antes. Porque a veces tanto, tanto estar metidos en el negocio es que hacemos lo que ellos quieren y no es eso. O sea, recursos humanos siempre ha tenido su propio criterio, ha tenido su propia opinión y hoy parece que todo el mundo puede hacer recursos humanos. Y no es así, parece que cualquier persona que estaba en negocio y que, bueno, que es un poco listo y tiene criterio, puede hacer recursos humanos. Y yo no. Yo defiendo la profesionalidad de los directivos de recursos humanos, defiendo que realmente es una profesión que no es fácil, que requiere formación, requiere mucha experiencia y que ojo con el negocio. O sea, que nosotros somos recursos humanos, que evidentemente estamos para servir al negocio. Siempre digo que mis objetivos son los objetivos del negocio. Mi objetivo es incrementar ventas, aumentar cuota de mercado, pero desde la función de recursos humanos. Yo destacaría la necesidad de poder balancear bien las necesidades de responder a la eficiencia que requiere la organización en todo momento y a su vez poder desarrollar y, sobre todo, comprometer a unos empleados con unos paradigmas totalmente distintos a largo plazo. A mí me parece un tema fundamental donde he recibido muchas clases de respuestas, todas ellas muy interesantes y realmente es un tema muy importante. Otro aspecto del libro que me parece que también es por donde va el futuro. Las organizaciones están cambiando cada vez más, las organizaciones tienen unas necesidades organizativas diferentes, necesitan gente durante un periodo determinado de tiempo, los conocimientos y los procesos van cambiando rápidamente, de tal manera que posiblemente en tres años un puesto no tenga nada que ver con el otro. Somos unos recursos humanos absolutamente multiculturales, no es fácil dirigir una empresa presente en más de 50 países con cinco regiones perfectamente delimitadas, absolutamente integradas verticalmente, y eso exige un ejercicio de comprender la diversidad. Y eso es lo que somos, no mucho más, bueno, somos de Bilbao, eso también es algo que marca. Gracias al foro, gracias a todos, Susana, Tomás, Rafael, bueno, todos los que hemos participado, Antonio, por supuesto, y en especial a él, porque sin él no habríamos podido aglutinar a semejante elenco de personalidades dentro de los recursos humanos. Y bueno, gracias a nuestro presi, Juan Pablo Lázaro, que ha hecho un gran esfuerzo por venir a nosotrarnos y a estar con nosotros. Y gracias a todos por compartir este rato juntos y bueno, pues espero que sean muchos más. Mi mensaje, ya que me lo pides, es de agradecimiento, evidentemente, al foro de los recursos humanos y a la editorial Rache, Fernando, por haberme apoyado en este proyecto. También, y perdonadme lo personal, a mi familia por haberme soportado todo este año y también por animarme a que siga adelante en este proyecto. Y evidentemente a todos los directivos y directivas de recursos humanos que habéis participado, que ha sido una lección, ha sido un aprendizaje continuo, y yo creo que esto es lo que ha de servir a todos aquellos que quieran leer y acercarse a este libro. Es una buena base de información, estoy convencido, para poder contrastar todo aquello que estamos haciendo nosotros. Tenemos un libro y agradezco a todas las personas que a esta hora, con mucho fútbol, con mucho deporte y tal, están en directo con nosotros. Los despedimos con un aplauso, Antonio, y gracias a todos ustedes por estar con nosotros en directo. En Capital Radio, cuando prácticamente mañana estamos en Valladolid y cumplimos un año. Capital Radio, a todos ustedes, hasta el lunes a las 8 en el Foro de Recursos Humanos. Adiós desde el Club Financiero Geno. Capital Radio, a todos ustedes, hasta el lunes a las 8 en el Foro de Recursos Humanos. Capital Radio, a todos ustedes, hasta el lunes a las 8 en el Foro de Recursos Humanos. Capital Radio, a todos ustedes, hasta el lunes a las 8 en el Foro de Recursos Humanos. Capital Radio, a todos ustedes, hasta el lunes a las 8 en el Foro de Recursos Humanos. Capital Radio, a todos ustedes, hasta el lunes a las 9 en el Foro de Recursos Humanos. Capital Radio, a todos ustedes, hasta el lunes a las 9 en el Foro de Recursos Humanos. Capital Radio, a todos ustedes, hasta el lunes a las 9 en el Foro de Recursos Humanos. Capital Radio, a todos ustedes, hasta el lunes a las 9 en el Foro de Recursos Humanos. Capital Radio, a todos ustedes, hasta el lunes a las 9 en el Foro de Recursos Humanos. Capital Radio, a todos ustedes, hasta el lunes a las 9 en el Foro de Recursos Humanos. ¡Gracias!